Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy nos encontramos en mi primera experiencia afuera del país, junto a Vito Digital. Hola. No fue fácil llegar aquí en realidad. Fue mi primera experiencia en avión, como les dije, un avión muy turbulento. Lo pasamos mal. Hasta ella que ha volado más, se asustó. Ahora, lo peor fue que tuvimos que hacer una escala en Calama, un lindo lugar, que tenemos que ir sí o sí, ¿cierto? Sí, hay que ir a... Sí, es como ir a Marte. Es como otro planeta. El problema es que tuvimos un pequeño retraso de 4 horas allá en la escala. El tiempo de vuelo para llegar a Lima, total, fue de más de 12 horas. No, menos. Fue como 13 horas en total, así que llegamos extenuados. Ahora mismo nos encontramos recorriendo Miraflores. Es algo así como Providencia de Santiago, pero enorme. De hecho, Lima es gigantesco. Yo pensé que desde el aeropuerto podría caminar hasta algún sector relativamente turístico, pero no. Es enorme, gigante. Y el tráfico es algo caótico, la verdad. Sí, divertido, por así decirlo. Catalina, ¿qué estás haciendo? Estoy contemplando a los gatos de la Plaza de los Gatos. Entonces, como que me puso cara fea. Sí. Lo primero que nos dijeron y nos recomendaron que hiciéramos cuando llegáramos a Lima fue visitar la ya conocida Plaza de los Gatos, la Plaza Kennedy. Ahora, ¿cómo llegaron todos estos gatos aquí? La verdad, creo que simplemente los abandonó alguien en algún momento y ya se reprodujeron porque es un ambiente algo desértico, así que especial para que se reproduzcan los gatos. Ah, qué lindo. Llegamos al lugar correcto, ¿cierto? Sí. Nos encontraremos algunos cuantos días recorriendo varios sectores acá cercanos a Lima, aunque nuestra misión principal va a ser hacer fotografías donde se pueda, donde crea que no me van a salir arrancando con mi cámara. Bueno, tengo experiencias con esas cosas ahí en Santiago al menos. Esta es la Plaza Kennedy, es bastante concurrida. Ahora, lo curioso es que ya no sé a quién preguntarle porque la gran mayoría de la gente que está acá son muchos turistas. Entonces, es como que quiere llegar a un lado y es como que ¿a quién le pregunto? La verdad es complicado. Aunque mi punto de referencia es algo que está allá. Esa enorme iglesia que está ahí. Bueno, en realidad todo aquí no es muy alto, pero sí se puede apreciar esa iglesia desde lejos. Cerca de ahí nos hospedamos. ¿Vamos a recorrer? Ya. ¡Uf! Sí, es que a mí me recuerda como a Teletubbies y como que me imagino que ahí iba a estar la casa de Teletubbies y van a salir como los conejitos. Pero en vez de conejos hay como gatos. Como un mundo mágico, pero no abandonado. Mira esa iglesia, es gigante. Sí. ¿La verdad? Somos incultos y no sabemos mucho de la iglesia, así que vamos a averiguar y luego lo vamos a poner en el video. Esta es la parroquia de la Virgen Milagrosa. La verdad no sé si sea lo más adecuado entrar a una iglesia a grabar, pero voy a hacer unas cuantas fotos y las iré dejando aquí ya. Eso creo que es mucho más adecuado para no molestar a la gente que está en su culto ahí. Nos contaron algo oscuro sobre esta iglesia, ¿cierto? Sí, nos contaron que aquí una religiosa había envenenado a gatos. No sabemos si será verdad, pero por lo menos así lo cuenta la gente que vive por aquí a los alrededores. Y es como creepy. Catalina, encontraste a Adolfo. Es que tiene como una manchita como de Hitler. Hola, gatito. Ay, mira Adolfo, muy lindo. Son bastante aristas los gatos, o sea... ¡Chill! Son bastante. Adiós Adolfo. Bueno, por lo que veo Lima, y en realidad creo que todo Perú, tiene bastantes restaurantes. Aquí la comida sobra. Y sin mentirles, en todos los lugares en los que hemos pasado, la comida es barata y muy muy buena. Así que mientras encuentren un lugar que se vea salubre, no se van a arrepentir. Y aparece que hagamos unas fotos allá en ese que tiene un nombre bastante gracioso. Es como... ¡Oe! Es como... ¡Oe! Me duele. Te lo mereces, Catalina. No. Molestaste a un gatito. Lo hiciste enojar. No. Bueno, esperemos a que encienda la luz en un ratito. Y vamos a hacer una foto ahí. Y luego vamos a comer. Bueno. Bueno. Vamos. Bueno chicos, no les voy a mentir. Después de tanto tiempo sin dormir y además de haber pasado a comer, nos dejó muertos. Lo que sí, pasamos a una librería. Y nos dimos cuenta de que son bastante económicos los libros en este país. Así que si están interesados en la lectura, les recomiendo comprar unos cuantos libritos aquí. Después es una maravilla. Lo que sí, mañana durante la tarde tenemos otro vuelo para ir a otra zona de Perú. Así que nuestra misión va a ser levantarnos muy muy temprano para ver si podemos capturar el amanecer en la playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalmente llegamos a Máncora. Como pueden ver es un lugar bastante concurrido. De hecho ahí tienen el elterito. Vamos ahora a les mostrar un poquito cómo funciona el lugar. Mira, el sistema de transporte principal aquí son estas motocicletas, mototaxis. Está repleto. Y aquí para cruzar tienes que pedir un deseo. Tienes que aprovechar el momento. Me hubiera sido entretenido llegar hasta allá arriba. Al faro. De hecho, no sé si pueden verlo, pero tiene forma como cuadrada. Es como un faro de Minecraft. Es feo. Bueno, no es lo más bonito del mundo, pero es bastante curioso. También me hubiera gustado llegar ahí arriba para tener una vista privilegiada del lugar. Pero ya se está haciendo tarde y hemos perdido dos días realmente acá en el lugar. Porque el primero, bueno, además de ese viaje bastante turbulento que tuvimos. Luego nos enteramos que teníamos que viajar en vehículo durante tres horas para llegar aquí. Ponte cómoda porque viene un hermoso viaje de tres horas. Y finalmente cuando logramos llegar acá a Máncora, bueno, mi compañera consumió algún alimento en mal estado y... Catalina, te deseo mucha suerte con eso. No creo que mueras, pero... Fue un día perdido más. Además, la temperatura aquí es increíble. Yo, de hecho, estuve los primeros dos días aquí con una insolación terrible. Así que tuve que ir a una farmacia que acá le llaman botica y rezar por recuperarme. Rezar al de abajo. Hay una gran cantidad de edificios y pasajes como este. Desde ahí viene otra moto, miren. Es como estar en otra época. Es como estar en el Far Cry, algo así. ¿En serio hoy de Tiberi? ¿Te parece que vayamos a la playa? Sí. ¿O disfrutar el atardecer? Ya. Vamos, y hacemos una foto. Bueno, finalmente ya estamos en el destino. Para que tengan una idea de más o menos dónde estamos en el mapa, estamos al límite ya con Ecuador. Estamos prácticamente en la mitad del mundo. Hay casas bastante humildes, muchos pueblos bastante pequeños, todos con este sistema de transporte de las mototaxis. Pero una vez que llegas aquí, dan ganas de olvidarse un poco de los zancudos, de las arañitas y esas cosas. Que lamentablemente nos tocó en nuestra habitación, pero en cuanto a nosotros ya llegó la hora de disfrutar del lugar. Nos vemos en la próxima, adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!